¿Aló? Hola, Quinticita. ¿Qué novedades? Miguelinda, ¿qué abuelta quieres? Aquí saludándote. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo está la salud? ¿Qué te importa? Te estoy llamando para regalarte. Tal vez quieres. Tengo ahí harta ropa. Lo que he traído de su tienda de mi hernita fue el barbullito. ¡Tal vez quieres! ¿Tú crees que vas a comprar mi silencio con un poco de trapos? Eso haces tú con tu hija. ¿Y qué pues quieres entonces? Quiero que sufras por haberte metido en mi relación. ¿Qué ya? Yo no quiero nada ya con ese ambiacho, ¿no? Ahora me interesan otras cosas. Lo siento. No puedo ayudarte. Dañada de Quinticita. No sabes lo que te espera. Es hora del plan B. Mónica, ¿todavía tienes su número de colombiano? Mónica, ¿no? Mónica, ¿no? Mónica, ¿no? Mónica, ¿no? Mónica, ¿no? Topa.